Hola chicos, la receta del día de hoy serán chiles rellenos. Empezaremos tostando los chiles. Ya que sudaron los chiles, vamos a pelarlos. Posteriormente vamos a agregarle sal para que tengan buen sabor. A continuación rellenamos los chiles de queso panela. Los cubrimos de harina antes de ser capeados. Ya que terminamos ponemos en un sartén aceite para que se empiece a calentar antes de batir el huevo. Para empezar a batir el huevo empezamos primero con las claras. Los batimos y posteriormente con las yemas. Empezamos a capear los chiles uno por uno. Más o menos así tiene que quedar. Más o menos así tiene que quedar. A continuación empezaremos a moler el jitomate para el caldillo Ocuparemos jitomate, cebolla, ajo y agua Lo vamos a poner a hervir en aceite caliente en una olla honda para que esté hirviendo por un buen rato el caldillo Ya que hirvió un buen rato se sirve con el chile relleno y listo Lo podemos acompañar con frijoles o arroz Muchas gracias por ver este video y esperen el siguiente